Desde muy temprano, las familias provenientes de varios municipios del estado comenzaron a llegar para poder participar en el ritual de despedida al invierno y de recepción a la primavera. En el patio central de la zona arqueológica de Tehuacalco fue colocada una ofrenda en círculos de pétalos de rosa, zempasúchil y frutas. En medio, cuatro figuras que representan los elementos de la vida e incienso de copal. Así se realizó la ceremonia de equinoccio de primavera. Como parte de la ofrenda a la agricultura, fue colocada una piel de víbora que representa el camino para recibir los primeros rayos del sol. Al ritmo del tambor, la gente danzó, gritó, se abrazaron y con la mano derecha arriba y la otra colocada en el corazón, recibieron los primeros rayos del sol que anuncian la entrada de la primavera. Mujeres con vestimentas de jaguar y máscaras también danzaron para recibir la llegada de la primavera. Algunas familias, luego de participar en el ritual, aprovecharon para realizarse limpias con inciensos de copal y hierba de albahaca para limpiar su aura y cargarse de energía y equilibrio. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.